Bienvenidos una vez más a mi canal Vladivostok, mis canadiens así les voy a llamar porque algún día van a venir acá y nos vamos a conocer y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las formas principales para poder emigrar a Canadá hay demasiadas, hay muchísimas y también hay programas piloto que vamos a ver y todo voy a hacer una serie de vídeos donde voy a explicar cada uno más a detalle pero por ahora vamos a ver todas las maneras de cómo venirse para acá para que algún día nos podamos ver algún día puedas disfrutar de este gran país y claro sentir un poquito de frío así es que recuerden quédense hasta el final del vídeo porque voy a dar mi opinión de cuál es la más rápida y cuál es la mejor para venir a este país y por favor comparte este vídeo con los demás para que puedan saber acerca de esta gran información y que puedan compartir, dar like comentar todo lo que quieran y pues nos vemos ok mis canadiens entonces las tres principales maneras de cómo migrar aquí vamos a comenzar es la primera es de por medio de trabajo puedes venir por medio de trabajo este consiguiendo tu permiso de trabajo por medio de un empleador vienes para acá y puedes aplicar para la residencia después de un tiempo según la provincia y cada provincia tiene un programa de nominación se llama nomine program denominación de la provincia y por ese medio puedes aplicar o por por express entry provincial o por express entry federal este o también puedes por experience class hay muchos programas por medio de trabajo para poder aplicar para la residencia permanente aquí en canadá ahora muchos dicen bueno es que necesito una oferta laboral una oferta de trabajo en muchas ocasiones si se necesita porque es según el programa que vayas a aplicar y hay otros programas que no se necesita una oferta laboral porque muchos países están junto con canadá del tratado de libre comercio y no necesitas una oferta de trabajo que le llaman lm ya labor marketing opinión entonces este papel es para que pueda comprobar el empleador que no hay nadie más en canadá que pueda hacer el trabajo que tú vas a hacer y pueda contratar una persona foránea entonces pero si la manera de emigrar la primera es por medio de trabajo y ya agarras tu visa de trabajo y después ya puedes venir y puede ser residente ok la siguiente opción es por medio de estudios que puedes aplicar por una visa de estudios y puedes venir a estudiar y cuando terminas puedes aplicar por un permiso de posgraduación y con ese permiso ya que lo tengas uno seis meses o dos años dependiendo de la provincia entonces ya puedes aplicar para la residencia y quedarte acá si por medio de estudios es una de las maneras este que te puedes venir para canadá y yo creo que es una de las más este favorables pero es una de las más largas y caras porque pues tienes que venir a estudiar primero graduarte después aplicar por tu permiso posgraduación y después aplicar para la residencia pero venir a estudiar es una buena opción porque agarras el puedes agarrar tu experiencia aquí en canadá viviendo aquí conversando con la gente aquí incluso puedes trabajar tiempo parcial y puedes agarrar experiencia canadiense y claro ya que te gradúas ya tienes un colegio una escuela un bachillerato entonces ya puedes poder ya puedes este trabajar en el campo laboral muy bien la siguiente opción es por medio del patrocinio familiar si tú te has casado con alguien canadiense o con alguien residente permanente puede aplicar por la residencia por ti por medio de este patrocinio y también es otra opción para poder venir aquí a canadá también cuando tú ya eres residente o ciudadano puedes aplicar por tus hijos para que vengan o incluso tus padres y abuelos también puedes aplicar por ellos pero no se puede a los hermanos ni a los primos ni a tíos nada de ese tipo de familia solamente a la familia cercana que viene siendo esposos hijos y abuelos y padres otra opción es por medio de los programas piloto que tiene canadá hay varios el primero es que les voy a comentar es el programa piloto rural y norte qué significa esto que algunas algunas provincias algunas ciudades específicas en diferentes provincias están pidiendo gente para que vengan y se puedan establecer en estas ciudades no necesariamente en el norte del país sino se le llama rural y norte así simplemente al programa pero recordemos que canadá el 90% de todas las personas que vivimos aquí vivimos alrededor de unos 300 kilómetros sobre la frontera de los eeuu entonces no estamos muy al norte como como suena en el en el programa verdad pero si esa es una opción para venir y consiste en que estas ciudades pequeñas pueden traer gente inmigrante para poder trabajar en los diferentes campos laborales que necesita la ciudad no en la no la provincia ni el país pero la ciudad si entonces es un programa muy específico que ayuda a las comunidades pequeñas y pues yo creo que es uno de los mejores porque la verdad yo no yo vivo en una ciudad de alrededor de 20 mil personas y aquí a dos horas está una ciudad que está en el programa que se llamamos ya y esta ciudad tiene alrededor de 40 mil personas 50 mil personas y no es una ciudad muy grande pero ni muy pequeña y uno puede vivir y bien a gusto entonces algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es de que si venimos por medio de este programa probablemente nos vayan a hacer estar aquí en esa ciudad por un tiempo porque ese 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 es el propósito de la ciudad poder poblar las ciudades las comunidades rurales y de norte no entonces ya después de que uno se hace ciudadano entonces ya puede uno poder moverse a al lugar a la provincia de la ciudad que uno quiere pero esa es otra manera de poder venir por medio de los programas piloto también existe otro programa piloto que es el del atlántico es muy similar pero sólo para las provincias del atlántico que es new brunswick que es la 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 isla del del príncipe edward este nova scotia todas esas provincias de allá del del este del atlántico también tienen un programa muy parecido que todas esas provincias agarran gente inmigrante para poder poblar ese tipo de provincias y ciudades y también puedes venir por medio de ese programa otro programa piloto es el programa de los choferes de camión de carga aquí en saskatchewan en esta provincia donde yo vivo existe este programa donde los choferes que manejan este camiones grandes este pueden venir a trabajar y es es fácil no necesitan mucho inglés no necesitan escuela es simplemente para venir a manejar y después pueden aplicar para la residencia pero ese es ese es algo que casi no se escucha en los países primer mundistas que bueno voy a traer a alguien que no hable el idioma mucho que no tenga este escuela bueno canadá ocupa ocupa choferes se llama long haul drivers entonces estos estos choferes tienen que venir y aquí van a trabajar de de choferes de camiones entonces pero algo algo muy importante que tienen que saber es de que aunque tú tengas tu licencia federal para manejar camiones en tu país aunque la tengas y tengas experiencia de 20 años los años que tengas cuando vengas aquí tienes que sacar tu licencia de manejo para camiones aquí entonces esa licencia aquí en saskatchewan es un poquito complicada de sacar porque hace unos años hace unos tres años más o menos hubo un accidente muy muy popular muy fuerte que un chofer de camión chocó con un camión de pasajeros que traía un equipo de hockey de los broncos y la mayoría murieron en ese accidente y los que sobrevivieron quedaron paralíticos y con con muchas este ya no podían caminar y todo eso entonces pues aquí saskatchewan incrementó su sus leyes de que si querías si quería sacar la licencia para manejar camiones te iban a hacer este tener más horas de práctica lo cual eso cuesta más si antes la podía sacar con dos mil tres mil dólares ahora la tienes que sacar unos 15 mil dólares por lo menos porque te ocupas varias diferentes diferentes tipos de de certificaciones por ejemplo la certificación de tu examen de conducir y tu examen escrito también y pues todo eso cuesta y pues es una de las maneras que se puede venir pero pero si va a ser un poquito complicado y costoso ya a la hora de venir porque solamente vas a poder manejar con tu licencia de tu país unos seis meses y ya después tienes que tú aplicar por la licencia de aquí de saskatchewan de camiones otro programa también es el de los caregivers las nanas las que vienen aquí a cuidar gente niños o personas adultas también tienen un programa especial para estas personas para que puedan venir y puedan también permanecer aquí con su residencia permanente la siguiente opción es por medio del refugio aplicar por medio de un refugio y tener una aplicación de refugiado esta opción es muy polémica y tiene muchos puntos que ver vamos a hablar sobre esto en otro en otro vídeo más a detalle pero eso es otra forma de la que te puedes venir la siguiente es también por medio de inversión si tú eres un inversionista y quieres abrir una compañía aquí en Canadá también puedes venir pero este programa a veces lo quitan a veces lo ponen no siempre está en la lista si así ha que hay que investigar un poco y la página oficial es Canadá punto sea si ustedes ven en internet no hay otra página oficial más que Canadá punto sea si no viene de esa página probablemente la información no sea correcta o sea mentira si viene de Canadá punto sea es la información oficial que viene de la página también este si no tienes ningún estatus aquí en Canadá y este y tú sientes que aportas para Canadá algo y que necesitas permanecer en el país existe otra opción que se llama de compasión y humanitaria esta opción es específica para gente que que ya no tiene ningún tipo de estatus aquí en Canadá y quiere quedarse y aplica por esta opción para poder permanecer y tener un estatus en el país pero como dije a que a que poder comprobar algunos puntos algunas cosas para poder aplicar por esto y cuál es mi cuál es mi cuál es la forma más fácil o mejor para migrar aquí de todas las que hemos hablado para mi punto de vista la más fácil es venir por medio de estudios porque porque es muy 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 complicado venir por medio de trabajo que alguien te contrate que puedas este tú venir y todo eso también es complicado el por medio del refugio todas las opciones todos los 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 programas que he mencionado son para gente específica y para lugares específicos entonces no toda la gente está dispuesta o tiene esos requisitos pero el de estudio cualquier persona puede venir a estudiar si cualquier persona se puede meter a la universidad o estudiar un colegio un call en un college una carrera este técnica y todo el mundo puede hacer eso eso sí es la más costosa porque porque tienes que pues juntar tu dinero para poder agarrar sí y pagar tu colegiatura y tus libros y poder mantenerte en el país tienes que comprobar un cierto cierto este requisito de dinero en tu banco para que puedas demostrar que puedes vivir aquí por medio de tu propio dinero puedes trabajar tiempo parcial pero pues no siempre es ajusta para tus necesidades entonces es un poquito complicado pero es la más segura porque ya después que tú te gradúas puedes aplicar por el permiso de trabajo trabajas y después aplicas para la residencia y canadá es lo que quiere quiere inmigrantes que vengan estudien aquí y puedan aplicar ese estudio aquí en el país y generen es un es un gana gana un gana un gana para el país y un gana para el inmigrante por eso es la mejor opción para venir pero si tú sientes que otra opción es mejor o que te han platicado pues comenta en los comentarios escríbelo este dale like y comparte esta información si tienes alguna pregunta compártanela para poder resolver todas tus dudas si me hace falta algo comenta también para que pueda para poder esta comunidad este aprender un poco de cómo se hace el papeleo que es lo con los requisitos y todo y pues le voy a mandar un fuerte saludo a germán montero desde chile que él está empezando su viaje para canadá está empezando a tener su plan para el futuro de su familia y pues si te gustó esto pues dale like y nos vemos en el siguiente vídeo con más información acerca de cómo venir para canadá suscríbete